Hola, hablemos de cromatografía de gases y la electricidad. Para que la electricidad llegue a su destino, o sea, nuestros hogares, las ciudades, fábricas, etc. Pasa principalmente por cuatro etapas. El primero es la generación, las plantas. De ahí se va a grandes baterías de almacenamiento. De ahí es conducida. Llega a transformadores y ahí se convierte en una forma en que es útil para utilizarla en su destino final. La cromatografía de gases en estos procesos interviene o pudiera intervenir en la generación y en la transformación. Dentro de la generación, dependiendo del tipo de plantas, interviene la cromatografía de gases principalmente en el análisis de combustibles, probablemente gas natural, para la determinación de su composición y la determinación de sus propiedades físicas, que, tomando los datos de la cromatografía de gases, se calcula a largos de ellas. El biogas, para conocer su composición y un análisis especial, que es el de siloxanos. En el caso de las plantas geotérmicas, el análisis del vapor. La cromatografía de gases interviene para el análisis de los gases permanentes. En el caso de la transformación, aquí hay bastantes aplicaciones para cromatografía de gases, que es determinación de bifeñidos policlorados, diversil disulfuro, metanol y etanol, y el análisis de gases disueltos. El primer caso, que es aquellas plantas que utilizan gas natural como combustible. En este caso, se utiliza la cromatografía de gases para conocer la composición, y es importante conocer la composición porque es la calidad que tiene el gas. Y además, dependiendo de la composición del gas, se puede conocer su poder calorífico. Y de ahí, pues, saber cuál es la eficiencia de este gas en las plantas generadoras. La cromatografía de gases utilizada para el análisis de gas natural es principalmente con detectores de conductividad térmica, y ionización de flama, o se podrían usar microgisis. Metodologías ASTM, GPA e ISO, mencionadas aquí en la diapositiva. Del cálculo de la composición de gas natural, como lo mencioné, se pueden conocer propiedades físicas, como el poder calorífico, la densidad relativa, compresibilidad y algunas otras propiedades. Para el cálculo de estas propiedades, se utiliza normatividad principalmente de ASTM, GPA e ISO. En el caso de biogás, con cromatografía de gases igual se puede conocer la composición para conocer la calidad del biogás, que principalmente, pues, se busca el contenido de metano. Y se utiliza cromatografía de gases con detector de conductividad térmica, o ionización de flama también, o un microgisi. Para el análisis de siloxanos en biogás, que son importantes de conocer sus contenidos, porque tienen un efecto abrasivo, o generan depósitos, entonces, es importante su determinación, y se usa principalmente cromatografía de gases con detector selectivo de masas. En el caso de las generadoras que aprovechan el vapor de las geotérmicas, se analizan los gases permanentes como caracterización, y para conocer el estado, cómo se encuentran los osos. Se utiliza en este caso, cromatografía de gases con detector de conductividad térmica, ionización de flama, y cuando es importante conocer los contenidos de CO, se utiliza un convertidor catalítico que va previo al FID. En los aceites de transformación, como mencionaba, hay cuatro tipos de análisis, el de bifenilos policluados, cuya importancia es por los efectos que pudiera tener sobre la salud. Hace muchos años que estos productos están prohibidos su uso, y es importante determinarlos en los aceites de transformador. Se utiliza para este análisis el cromatógrafo de gases con un detector de captura de electrones. Su norma es la ASTM o una norma de la IEC. En el caso del divencil disulfuro, y su principal interés en conocer sus contenidos es porque intervienen en la corrosión y hay muchos materiales que pudieran ser corroídos dentro de un transformador. Su análisis se realiza por cromatografía de gases con un detector de captura de electrones o un detector de espectrometría de masas, cuadrupolo sencillo o cuadrupolo triple, o un detector de quimiluminescencia en su modalidad de azufre. La principal norma que se utiliza para esta determinación es la IEC, mencionada aquí en la diapositiva. Análisis de metanol y etanol en los aceites de transformación. Su interés de determinación es porque ponen de manifiesto la degradación de los productos de celulosa que están contenidos en diversos materiales en el transformador. Se utiliza un cromatógrafo de gases con detector de inhibición de flama o un detector de espectrometría de masas. Se realiza una extracción por G de Space para pasar metanol y etanol a su análisis por cromatografía y corresponde un análisis de los estándares de ACTM. En el caso de gases disueltos, tal vez uno de los análisis más importantes que es para los aceites de transformación porque pudieran los gases disueltos causar daños severos incluyendo explosiones. En este caso se utiliza un cromatógrafo de gases con detector de conductividad térmica y ionización de flama, un convertidor catalítico para la determinación de CO y CO2 y se extraen igual los gases del aceite por G de Space y se pasa a la cromatografía de gases. Las normatividades principales son ASTM y de la IEC. Tenemos todo lo instrumental para el cumplimiento de las normatividades o si hubiera alguna normatividad local, seguramente cumplimos también con algunos de nuestros modelos, el 8860, el 8890, con alguno de los G de Space que contamos o las unidades de micro-GC que en ese caso serían principalmente para gas natural o para biogás. Cualquier pregunta, por favor, contáctenos. Muchas gracias.